Bueno, mi paso por la universidad realmente fue una experiencia muy linda. Yo me vine a estudiar acá en la Yejoa Capital de un pueblo con 17 años y realmente es un cambio muy grande en la vida de uno. Y tuve la suerte de hacer amistades muy lindas que hasta el día de hoy son muy importantes en mi vida. Tuve, no puedo decir en lo académico nada malo porque siempre obtuve las respuestas, el acompañamiento. Fue una experiencia muy linda y que creo que como todo estudiante en esa etapa de la vida la puedo decir que la he aprovechado, la supe vivir y me queda una experiencia súper enriquecedora en mi vida. Y muy feliz de haber pasado por esta universidad tan prestigiosa y haberme formado. Hoy puedo darle el valor que realmente tiene la universidad pública. Así que, feliz.